Y otra vez, cumbia norteña Para vos Con tu cumbia del cielo Amigo, quiero contarte que esta vida es pasajera Que todo no termina, ya no estamos más Muchas veces he perdido, a mí serías querido Sin contarle que hay un Dios con gran poder Que ni la muerte, ni la vida, el presente o el futuro Ninguna cosa nos separará de su gran amor Predica tiempo y fuera de tiempo Si la inclusión Lugar a la nostalgia, arriba la esperanza Contamos nuevas noticias de salvación Estoy contento porque te digo Abraza la esperanza Nuestra vida nos encontramos para hablar Cumbia del cielo Que ni la muerte, ni la vida, el presente o el futuro Ninguna cosa nos separará de su gran amor Lugar a la nostalgia, arriba la esperanza Contamos nuevas noticias de salvación Estoy contento porque te digo Abraza la esperanza Nuestra vida nos encontramos para hablar Chaval, recorri Tema de corazón El cielo Estar